Y de nuevo contigo es pura cumbia, cumbia Eh, eh, San Francisco Ya verás Como tú Algún día llorando Te dirás perdón Y dirás Como yo Aunque te siga amando Te grito haré que no Sigo segurándote de mí Pronto pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al mente de rodillas Una burla de ti Solo la revancha de mi amor Así como tú me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te grito haré que no Ya verás Ya verás Que tú Algún día llorando No te dirás No te dirás perdón Con más dolor Con más dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al mente de rodillas Me burla de ti Me burla de ti Solo la revancha de mi amor Así como tú me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te grito haré que no Y sigue la cumbia Sigue, sigue así Por la T de mí Mañana serás mi revancha Y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así Por la T de mí Mañana serás mi revancha Y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así Por la T de mí Mañana serás mi revancha Y sabrás lo que sufrí Y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así